Ya está cambiando el viento, la veleta gira en general lo que siento. Tus flores lucen perfectas como el cuadrón que guarda a muerte tu puerta. Y tú, lo ha vuelto a hacer. Y tú, las aplasté. Cuando vuelves al jardín huele a caos el jazmín. Fue la galena que consignó una flor por cada decepción. Y tú, lo ha vuelto a hacer. Y tú, las flores rotas claman por todo el solar. Y tú, lo ha vuelto a hacer. 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 ¡Gracias!